Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Nominados, la lección es tuya y comenzamos este lunes con todo el espíritu navideño nuestro ranking. Les cuento que en el puesto 25 parece comenzar a abandonarnos un trío nacional que ha causado furor en Nominados. Ellos son Natalino, de quienes escuchamos el tema Desde que te vi. Les recuerdo que este es el primer single que sonó de esta banda y que los llevó a ser reconocidos a nivel mundial. Escuchamos esta canción que inmortalizaron en Nominados, es Desde que te vi, de la voz de Natalino, puesto 25. Hoy hermosa de mis sueños llegas a llenar mi vida Nunca todo está perfecto, pero casi es lo que siento El amor es tan distinto, ahora que te conocí. Esas marcas de la edad que se pueden ya borrar Desde que te conocí, desde el día en que te vi, el amor es para ti. Desde que te vi, una flecha me clavaste con amor, un embrujo fue, y cayendo entre tus redes desperté, ahora tú eres mi vida. Desde que te vi, una flecha me clavaste con amor, un embrujo fue, y cayendo entre tus redes desperté, ahora tú eres mi vida. Desde que te vi, una flecha me clavaste con amor, un embrujo fue, y cayendo entre tus redes desperté. Desde que te vi, una flecha me clavaste con amor, un embrujo fue, y cayendo entre tus redes desperté, ahora tú eres mi vida. Desde que te vi, una flecha me clavaste con amor, un embrujo fue, y cayendo entre tus redes desperté, ahora tú eres mi vida. Desde que te vi, una flecha me clavaste con amor, un embrujo fue, y cayendo entre tus redes desperté, ahora tú eres mi vida. Desde que te vi, una flecha me clavaste con amor, un embrujo fue, y cayendo entre tus redes desperté, ahora tú eres mi vida. Desde que te vi, una flecha me clavaste con amor, un embrujo fue, y cayendo entre tus redes desperté, ahora tú eres mi vida. Desde que te vi, una flecha me clavaste con amor, un embrujo fue, y cayendo entre tus redes Cerrator, ahora tú eres mi vida. Gracias.